La pelota protagonista, la pasión otra vez te invita A este juego que se hizo para todos A la cancha las jugadoras, prometiendo una nueva gloria Ha cambiado todo para bien Se repite la alegría, se intercambian los poderes Es la hora de que jueguen las mujeres De Taquito Hoy te invito En el aire está otra vez Y es por la 1410 De Taquito Directo a la red Muy pero muy buenas tardes, noches Bienvenidos a una nueva edición de Taquito Por la 1410 ¿Cómo le iba Ramonete detrás de estudio? Y ahí hice tiempo Hice tiempo Ahora sí Bienvenido Si ahora es la pose, ¿quién les sabrá? Igual me está haciendo el 2 en el día de hoy Como todos los lunes, acá por Taquito Antes que me olvide, un beso grande A nuestra compañera Vale Rosy Que bueno, por un temita de salud no puede estar hoy con nosotros Pero ya va a volver a estar al aire por Taquito Un saludo para Santi Soto, para Martín Seabra, para todo el equipo que tenemos Fede Barreiro Que también siempre nos está dando una mano cuando nos necesitamos Así que bueno ¿Qué hace? Probando, probando Porque no me escucho Entonces Me está golpeando los micrófonos No, le di un golpecito para ver si me escuchaban Yo no me escucho Pero si del otro lado me dan el ok No sé Lo que pasa es que lo estaba Díaz Todavía me robó el operador Entonces no lo Señor Rodrigo Díaz A Rodri un beso grande A la barra de 1410 Fútbol Club Arrancan con la transmisión Arrancan o retoman la transmisión del campeonato uruguayo De primera división del fútbol masculino El sábado Es verdad Así que el saludo a la barra Rodri Que no me está escuchando Pero a la barra Rodri Ignorado completamente Digo el puerto Todos los relatores Los comentaristas Y los compañeros que van a estar en En las tareas de vestuarios Y a nuestro amigo Tute Que hace estudios Que también Y a la barra Ahí nos manda un saludo Y a la barra que va a estar en Si quieren una buena transmisión de femenino Tienen que poner la 1410 De masculino Tienen que poner la 1410 Pero otro día De masculino Tienen que poner la 1410 El arranca el sábado No sé si Fran o Rodri Me hacen gestos A qué hora arrancan el sábado Nadie le hace gestos No importa Pero bueno Hablemos de lo que no Ya lo van a escuchar a ellos El viernes El miércoles y viernes Antes de De taquito Ya saben Que A qué hora arrancan ellos el sábado ¿Cómo le va usted? Exacto Bien Por suerte Le vamos a contar a la gente Que salió la forma de disputa Para arrancar Ya meternos directamente en el femenino Salió la forma de disputa Que se va a jugar Lo que es primera Segunda división Y lo que son Las divisiones formativas Del femenino Con todo esto Bueno Pues hashtag pandemia Todo cambió Sí Lo tenemos acá Manuela si le parece Lo vamos comentando Y usted me dice Qué piensa al respecto Sí señora Lo que sí Por lo pronto Hay que informar Es que Por supuesto Esto como corresponde a este tiempo De pandemia Tiene variantes Exacto Con respecto a lo que se ve A lo que venía pasando Digamos Qué silencio que tenemos detrás Pero bueno Sí, sí Pero ya vamos a estar En el Pero le decía Tiene Por lo pronto Cambios con respecto A la disputa De lo que hubiera sido Cualquier año normal Exactamente Bueno Le informamos a la gente Apertura Se va a jugar De forma normal El de clausura Los mejores cinco Van a disputar Un todo contra todos De ahí va a salir El campeón uruguayo Y los peores cinco Juegan Para no caer En los dos descensos Que van a tener Esa temporada Luego Lo que va a ocurrir Es Para la disputa De la B Van a ser dos series Los mejores cuatro De cada serie Van a jugar Un todos contra todos Para definir el campeón Y el segundo ascenso Van a ser dos Los que van a subir Y los restantes Van a luchar Por la permanencia En sub 16 Y sub 19 Se juegan cuatro series De cuatro equipos Cada una Los mejores dos De cada una Van a jugar Lo que es Conocemos hasta hoy en día Como la copa de oro Y los restantes Jugarán La copa de plata Los grandes cambios En realidad Son bueno Sobre todo Bueno Juveniles no tanto Porque se divide El campeonato en dos Eso ya Más o menos Es lo que veníamos teniendo Pero En mayores por lo pronto Deja de haber Una apertura y un clausura Eso mismo le iba a decir Va a haber como Un primer campeonato Y luego Se divide en dos Como se estila Hacen en juveniles Y de ahí va a salir De los primeros cinco El campeón Y de los últimos cinco Digamos A pelear para no descender Dos descensos Va a estar Recomplicado De diez equipos Bajan dos Sí Y bueno Y esto de que Los de arriba Con los de arriba Y los de abajo Con los de abajo Va a generar Espero Que sea bastante Más pareja La definición Del campeonato Que se deja De especular Un poco Con el fixture De yo voy primero Y me toca Con el último Que viene flojo Este año Entonces tengo Más chances De salir campeón Ahora De a poco Se va perdiendo Eso Y ojalá Que los resultados Sean más competitivos El roce Sobre todo Para el que resulte Campeón Que va a tener Que disputar La edición De la copa Libertadores Con lo que se viene Y vamos a tener La competencia De Peñarol Que bueno Sí, vamos a ver Cuando la Libertadores Que correspondía Para este año No lo escucho Abuela Yo ahora sí me escucho Usted sabe Yo no escucho Ahí me escucho Ahí ahora sí No escuchaba A la invitada Bueno ¿Qué le iba a decir? Bueno, no Hay que ver Qué va a pasar Con esta edición De la copa Libertadores Que bueno Nada Está como En veremos Todavía Exacto Está como en veremos Ramón Gracias señor Ramón Estamos Vamos Vamos con la Primer Invitada Del día de hoy Es un lujo Tener a Guillermina Grant Jugadora del club Atlético Maracaná De Tarariras Todo Lo dije bien ¿Verdad? Ramón me hace El no sé Ramón no sabe Le vamos a preguntar Entonces Guillermina Bienvenida De Taquito Por la 1410 Dije bien Todos los datos Sobre tu equipo Sí, sí Perfecto Excelente Entonces Bienvenida Guillermina Contanos un poquito Contale un poco A la gente Para que te conozca De qué jugás Y dónde arrancaste A jugar al fútbol Bueno Arranqué a jugar A los 4 o 5 años Soy acá De Tarariras Departamento De Colonia Y bueno Y juego de 9 En algunas ocasiones También de volante Bueno Una delantera Tenemos hoy Güela Contame Veníamos de varias goleras Goleras Eso es lo que te iba a decir ¿Veníamos? Contame un poquito Guillermina ¿Sos alta? Sí, más o menos No, la verdad que No, no, no Soy muy alta Ah, entonces Bueno En un córner Por ejemplo ¿Vas al área A buscar la pelota O te quedás por afuera A esperar algún rebote? Codo Mucho codo Ahí la voy a buscar La voy a buscar Ah, bien Me imagino codo Mucho codo En el área Mucho Aguerrida Bien Está bien Aquí para adelante Me parece ¿A qué edad arrancaste A jugar al fútbol? Arranqué más o menos A los A los cuatro Casi cinco No se puede hablar De Viste que hay ciertos jugadores Que se habla De que demoran a empezar Bueno, en tu caso Empezó bien de chiquitita De muy chica Sí, sí ¿Quién te llevó A arrancar en el fútbol? Bueno Gracias fue A mi padre A mi hermano Que Que desde ahí Como que Toda mi familia También está muy metida En el tema del fútbol Y ahí empecé a jugar ¿Y cuál fue La primera Opinión Que te dieron Por ejemplo Tus amigas En ese momento Cuando les dijiste O cuando Conocés a una amiga Con cuatro o cinco años Y te preguntaban Bueno, es que te gustó Decía A mí me gusta el fútbol Sí Cuando comencé Al principio También mi familia Como que Me dio la iniciativa Pero pensaron Que no Que no iba a Seguir jugando todavía Y bueno Y mis amigas también Claro Ninguna Ninguna le gustaba El fútbol Y arranqué igual Pero me imagino Que hoy en día Te van a ver ¿No? Sí, sí El abogante Siempre me hace Ah, tiene la hinchada Abuela Viste que al principio No le tenía mucha fe Pero bueno Vieron que venía En serio la cosa Entonces ¿Qué le pasa? ¿Empiezas a jugar A los cinco años? Ya está Derechito Cuando tiene diéres Contame Guillermina Primero que nada Sobre todo Por esto Haber una pregunta Que siempre hacemos La gente que está Al otro lado Me va a decir Iván Siempre con la misma Pregunta Pero bueno El hecho de arrancar Jugando de muy chica También te debe haber Llevado a mucho roce Quizás hasta Por demás Con jugadores Varones Digamos ¿Cómo la llevaste? Sobre todo En los primeros momentos Cuando Sos más chica Y Te das la cabeza Contra la pared Varias veces Supongo Sí, claro Al arrancar tan chica Y Arrancar en el baby Con Con balones También Además Además De que cuesta un poco Adoptarse Porque claro Yo también Cuando jugué en el baby En mi categoría Era la única mujer En ese entonces Y Está Y cuesta un poco Si Adaptarse A todo el grupo Que al final Después te terminan Te terminan Añadiendo Reñen Y todo Pero Claro Aparte No es lo mismo Fargo nombres Y entonces Se complica un poco Pero al final También tiene Tu beneficio Guillermina Ramón Te saluda Este Vos actualmente Integrás El plantel De primera división De Maracaná De Maracaná Sí Sí ¿Cuántos años Tenés Guillermina? Tengo Quintos años Ay Pero tan pequeña Y bueno ¿Cómo te tratás A primera división? Bueno La verdad que Es complicado Pero la verdad que Para mí es un orgullo Se integrar La primera división Y yo me imagino Con estas declaraciones La gente De Maracaná El orgullo Es más grande De tener Una jugadora Sí Porque con esa edad Estar ya en primera Y contame un poco ¿Qué partido Te acordás vos Que hayas jugado Que te pareció difícil Que pensabas Bueno Este partido Va a ser un dolor De cabeza Y sin embargo Tuvo un buen resultado Vos te fuiste Contenta a la cancha Y pudiste Con ese partido Sí Se me dio en la mente Un partido Que tuve el mismo día Mi cumpleaños El día La cumpleaños Tienes años El mismo día Y era acá Lo fui a jugar Y bueno Empezamos uno a uno Y terminamos Pero a lo último El fue El meter el gol Que desigualó el partido Y no Una felicidad Además De que justo Era mi cumpleaños Todos juntos Un regalo De cumpleaños Entonces Sí Pensé Ramón Que me había hecho la seña Sí Bien Guillermina Contame un poco ¿Cómo recibió La gente De ahí De Tarariras Vos Tu familia Esa situación A la selección Cuando te llegó ¿Quién te lo comunicó? ¿Y qué te dijeron Tus compañeras? ¿Tu familia? Estoy muerto Cuando me lo comunicó La verdad Que es un sueño Poder estar representando Esta preelección No, no La verdad Que me lo tomé Con mucho orgullo Todo felicitándome La verdad Que Muy bueno Muy bueno ¿Qué fue lo primero Que hiciste Cuando te llega el mensaje O la llamada Que te dice Bueno Guillermina No sé quién fue Que te comunicó Vas a ser parte De este proceso De la selección Hacer un asado Yo no lo podría Creer Yo creo que Todas horas Fue el deseo De eso Y que Mi mala oportunidad Impresionante Lo primero que fui A decirlo a toda mi amiga A mi familia Que orgulloso Me imagino Que fue un festejo Con distanciamiento social Por todo esto Del coronavirus ¿No? De tapabocas ¿No? Había sido Había sido antes Ah Está Entonces Había sido antes Bueno Mejor ¿Y cómo Vás llevando Esos entrenamientos Y Ese estar Estar ahí Con todo el plantel? Sí Viene En estos momentos Cuando Tenemos que comprometernos Y La verdad Siguiendo las instrucciones En El 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 Además De Cuidar Nuestro Cuerpo Hacer los Entrenamientos Adecuados Y Bueno Seguimos Presente En eso ¿Cómo Te afectó A vos En tu En tu rutina Todo esto Que vino Pasando Del coronavirus Me imagino La preparación Física En poder Desempeñar Aunque sea Tareas Para poder Mantener El físico Porque Para estar Al nivel De selección Me imagino Que la exigencia Es alta Sí Al principio De la primera Semana Sí La verdad Que Era bastante Difícil Adaptarse A la rutina Pero Después Ya 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 Pude Y bueno Todos los días Con Entrenamientos Y Nuestro cuerpo Con la nutricionista Que siempre está presente Y todo el cuerpo Técnico En general Contame O contanos A los que No hemos tenido La suerte Todavía De verte En una cancha ¿Cuáles son tus Principales Características A la hora De jugar? Yo soy el que La aburre Yo soy el que Pregunta más serio Pero Este No Algunas Características A la hora De jugar De posicionarte En la cancha Yo creo Que una Una de las Crínticas Que me he decidido Puede ser La velocidad La resistencia También Y La parte Tántica También Ya sabemos Que va a correr Bien Necesitamos Velocidad Ya sabemos Que pelota Larga Tenemos Velocidad Entonces Bien Me gusta Punto Para Guillermina ¿Sos Más De los tiros Libres De las pelotas Quietas O más De anotar Jugando en cancha Por jugada De cancha Porque te den Un pase O meter Un pase Vos Tira El libre No mucho La verdad Que más Juega en cancha Bien Velocidad Y jugadora De cancha Bien Vamos bien Ramona No te de dos puntos Para Guillermina Entonces Sí Guille Disculpame Te voy a tirar Una en contra Ya dijo Que con la altura Anda ahí Entonces capaz Que con los centros Vamos a dársela Al pie Por abajo Bien Bueno pero bien Pateadora De penales Sí Yo creo Que ahí anda Me parece ¿Usted qué quiere Armar el equipo? Opa Ya está preguntando Está pensando A ver quién Estoy postulando A Guillermina Para un lugar En la convocatoria O no Ramón Se está postulando Ella como directora Me parece Como directora técnica Entonces Lo que está haciendo Es va viendo Ella está conociendo La jugadora Me anota Guillermina Por acá Hace falta Una técnica No hay técnica Por eso Te está postulando Y ya va anotando La característica De los jugadores Está bien Bien No Guillermina Será convocada Vamos a poner un tic Que te ponga después Por lo menos Claro Obvio Después en el corte Arreglamos Guillermina ¿Cuál fue? Que vos me puedas Le puedas contar A la gente El gol Que más te acuerdas Que decís Este gol Fue de tal manera Y me lo acuerdo Porque no sé Había alguien En la tribuna Que me estaba mirando Nos dio Una copa Nos dio una clasificación Nos dio Algo a Maracaná Que me lo acuerdo Así Como fue en el momento En la cancha Un partido Que no Todavía no estaba En este club Me llamó Estaba un nacional De una valencia Y estábamos jugando Contra un rival Que La verdad Era muy difícil Y era Uno de mis primeros partidos Con primera Con ese club También Y bueno Claramente Había hecho Un gol Todavía Y no Me acuerdo De recibir La pelota Estaba jugando De volante Y me quedó Bastante Fuera del aire Y no No podía Quedar Un buen Gol Para mí Sí Me acuerdo Estaba jugando De volante ¿En qué otras posiciones De la cancha Con qué otras posiciones Te llevas bien? De volante No Y puedo jugar La verdad Que no Para mí De mantera Por punta derecha También Cerca del arco Si la va a poner Cerca del arco Cerca del arco ¿Y qué referente Tenés en el fútbol Ya sea femenino O masculino Que vos Sos de mirarle Los partidos O le mirás detalles Como para Trabajarlos vos Y llevarlos a cabo También Casi nada La número uno La señora Marta Suena raro Pero vamos a decir La señora Marta La número uno Por lo menos Bueno Yo Hablo por mí Que supongo Que Guillermina Comparte ¿Y pudiste ver El mundial Que se jugó Acá De De La generación Anterior Que se disputó Acá Con Con todas las elecciones Que vinieron Y todo lo que pasó Si Una De las Juegos también Fue En los partidos Puedo venir A ver También Y otra También Lo miré Así Me pareció Imponente Y eso ¿Cómo es Para una jugadora Que en ese momento No sé Estamos hablando Que esto fue hace Tres años O sea Una futbolista Sí ¿No? En 2017 2018 Fue el mundial En 2018 Hace dos años Para una jugadora Que está en pleno Proceso de formación Ir a ver Jugadoras que si bien No son tan grandes En cuanto a edad Pero tienen A ver Otra experiencia No Y además De otra experiencia Estamos jugando En una competencia Que es muy distinta A lo que podemos vivir Todos Incluso Para las mismas jugadoras ¿Cómo fue Para vos Ir a ver Ese mundial Estar ahí En la cancha Claro A verlo Es como Imaginarte Relectándote A vos También Una Una gran ayuda Yo creo Que poder Ver esos partidos Y aparte En Uruguay A la gente También Les sirve muchísimo Y a las jugadoras Como nosotras Que Estábamos recién Estábamos recién Me imagino Que en la manija Decir Bueno El próximo mundial Lo juego yo Ya está Y sí Y sí Me imagino Uno que estuvo Afuera en la tribuna Lo vivió Con emoción bárbara Sí Claro Bueno Y Ramón ¿Me hizo señal? Sí Suyo Le quería preguntar No se vende Los trabajadores Perdón Tengo Tengo el micrófono Perdóneme Ahora sí Suyo Ramón Esta pregunta Es difícil Es complicada Guisermina Estudios ¿Qué estamos estudiando? Vamos a la pausa Ahí se cortó Estoy cortando Cuarto año Así que todavía El año que viene Tengo que elegir Alguna orientación Pero Diría que Se diría Con biológico Yo llego más lejos Que vos Ramón Está en cuarto Bien Y para estudiar ¿Qué? Biológico Para orientarse ¿Para qué lado? Yo Después pensaría Estudiar algo Relacional con el deporte También Pero Tampoco Tengo mucha idea Tampoco Bien Podemos tirar Una U2 deportiva No sé si Por allá Por tus pagos Hay alguna Sí Estaría, ¿no? Sí, también Pensaba terminar La liceo Biológico Pero También no estaba No le cambies Los planes Posa Si quiere Terminar El liceo Es que para la U2 Se necesita Estudiar Terminar El liceo Tener las materias Curriculares No, no, claro Y bueno ¿Cómo va? ¿Va salvando todo? ¿Cómo se estudia Con esta pandemia? Sí, sí Por ahora Hoy reían Sí, por suerte Sí, ahora Hoy presencial Comenzamos Tres días De la semana Después de hoy Y bueno, sí Pero ahora Lo más bien Por suerte Y con las prácticas Ramón le quiso Meter en un apuro Y la chiquilina Va olímpica ¿Vio, Ramón? Qué bien Y con las prácticas ¿Cómo la llevas Para Digamos Para igualar Las prácticas Con el Estudio? Yo creo que Con tipo Siguiendo Una rutina Haciendo De tarde Al liceo De mañana A entrenar O después A veces Cuando dejo No la No la puedo hacer De mañana La rutina Al entrenamiento Lado de Lado de tarde Y ahora Que comencé Con el fútbol Que son lunes Y miércoles Voy Voy al club Después Del liceo Y respecto Hablando de eso Los días Que tenías práctica Acá En Montevideo Con la selección Los días Que tenías Ya práctica Volvía Me ponía El día De las materias Y de mañana También Pensaba Yo voy En inglés Y hago de mañana Inglés Con el tema De la pandemia También Me iba a cambiar De liceo Allá Pero Cuando surgió esto Ahora estamos viendo Cómo podemos resolver Qué importante Tener un idioma Como el inglés Que lo vivimos Nosotros en el mundial En la previa Todo era Tenía que ser En inglés Porque es el idioma Universal No, nosotros Estábamos en el horno Lo mal que lo pasé Sí, explicándole a la japonesa Lo que era una empanada ¿Se acuerda? Sí En el recibimiento No, no Si ves el inglés De Fiorella Le vas a dar Gracias a Dios Por haber aprendido Very difficult Diría Carlito Bueno Guillermina Muchas gracias Por dedicarnos Este tiempo Este es tu momento De los saludos Que Ramón Me dijo de todavía Y es verdad Hacía tiempo Que no le damos Los saludos A los invitados Así que bueno Es su momento De los saludos Guillermina Sus minutos Suyo Ya le decimos A Guillermina Ramón Que cuando esté Por Montevideo Tiene que venir A la 14 Estás invitada De Taquito Para conocerla En persona Y bueno Y hablar mucho más Sobre tu carrera Y sobre Cómo va marchando En ese momento Todo lo que estés haciendo Vale Buenísimo Me parece Tremenda Bueno Muchas gracias No, gracias a vos Y bueno Gran saludo Para toda la gente Allá Para toda la gente De tu equipo De Maracaná Y bueno Ya estaremos por allí En algún paseo Que haremos con Ramón Iván y Vale Y vamos a conocerlos Cuando nos invites Guillem Cuando nos invites Nos damos una vuelta Qué compromiso Muchas gracias Guillermina Un beso grande Y muchas gracias Por este ratito Que estuviste con nosotros Bueno Qué preciosa Apertura de programa Que tuvimos Con esta gran jugadora Y ahora nos vamos a ir Ramonet Usted me hace la seña Una pausa Porque tenemos Una segunda invitada Porque esto sigue Iván Vuela Sí señor Y tenemos mucho más De taquito Por la 1410 ¿Qué pasa? Pensé que se caía Al vidrio Esto es impresionante Un problema de iluminación Nos golpearon el vidrio Para avisarnos Que volvíamos al aire Pensamos que Había alguien Caminando en el techo ¿Cómo le dicen Aureta Vizcaya? El rayo El rayo Antes de continuar No Con el rayo tenemos No Por favor Tocamos madera Déjeme Mandarle un saludo Grande a Walter Periodista Uruguayo Que radicado En la República Argentina Que nos está escuchando Desde la vecina Un gran saludo Al colega Ya que estamos Con los saludos Un saludo Para el Cevita Que están escuchando Y para Martín Que siempre están escuchando Y a otro seguidor fiel Claro Por supuesto Le mando un saludo A mi señor padre Que no está tan lejos Como su familia Está en la ciudad vieja Está bastante más cerca Pero Pero todos los lunes Llega el mensajito A ver ¿Dónde va a estar Iván Buela? Claro Porque hay muchos Programas Entonces Mucho kiosco ¿Con qué camiseta Juegas hoy? Claro ¿Con qué camiseta Juegas hoy? Pero es gente Que nos está escuchando Bueno Lo que le quería contar Que Walter Gularte Periodista radicado En la Argentina Él es uruguayo Dentro de Unos programitas Unos poquitos programitas Vamos a estar En contacto directo Con él Todos los días Viernes Seguramente Y nos va a traer Todas las novedades Desde Argentina Con las futbolistas Uruguayas Que están radicadas allá Excelente Muy bien Laura Felipe Caro Bilisamberri Y hay más ¿Verdad? Pero Eso le iba a decir Hay algunas destacadas Hay otras que No son tan conocidas Que no salen En los grandes medios Y bueno También es un poco La responsabilidad De Taquito Traer la actualidad De todo No solo De aquello Que se conoce Y que siempre está Este Y ya que estamos Haciendo propaganda gratis Team Oriental En Instagram Y Twitter También se van a cargar De seguir a las jugadoras Uruguayas No solo al fútbol masculino Al fútbol femenino Vamos a seguir a todas Las jugadoras en el exterior Así que pueden seguirnos por ahí Y voy a pasar un chivo Yo que no tiene nada que ver Con el fútbol Pero seguramente Alguien que esté escuchando Le gusta el carnaval Chivo gratis Mañana arrancamos El segundo ciclo De un saludo cordial Que es un ciclo De entrevistas Que realizamos Junto a estudiantes De comunicación Y estudiantes De audiovisual En el mismísimo Escenario Del teatro de verano Son En este caso Van a ser 18 entrevistas De carnaval Divididas en dos ciclos Que van a salir A partir de septiembre A reventar Así que Los espero a todos ahí Saludo cordial Ok en Instagram Pueden ver La temporada anterior Mientras esperamos Que salga la nueva Exactamente Y eso Y en YouTube Un saludo cordial Primer ciclo Estaba bueno Martín Cardoso El flaco Raúl Castro Lucas Pintos Y Manuel De Doña Bastarda Leticia Ticios Que estuvo por acá Y hablamos un poquito De fútbol Para el que entiende Es programones Así que No se lo pierdan Hay muchas cosas Así que los invito A ver por ahí Terminamos los chivos gratis Cerramos Terminó la ronda De publicidad gratis Ya tenemos La siguiente invitada Que vamos a tener En el día de hoy Ramonete usted Me dará el ok Está escuchando la policía Es una vergüenza Hacer publicidad Con la entrevistada En el teléfono Qué vergüenza Lucía Martínez Del Club Atlético Cimarron Bienvenido a Taquito por la 1410 Hola ¿Cómo andan? Dije bien el nombre Del equipo ¿Verdad? Sí, sí Bien Me preocupa eso Ramon Haber dicho Como exactitud el nombre Porque seguramente Nos pueden estar escuchando Lucía ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Qué te trae Acá con nosotros? Contanos Un poquito Como dijimos A Guillermina Para quien no te puede ver jugar ¿De qué jugás? ¿Y cómo ¿Cómo llegás Al fútbol femenino? Bueno Yo empecé a jugar De los 5 o 6 años Nos llevamos padres Juego de 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 enganche O también De delantera De puntera Y está Eso Bueno De enganche Ya esa presentación Me encantó Ya tiene la delantera La 9 Y la 10 Y el enganche Excelente Sí porque estamos Armando el equipo Estamos en campaña Para que Fiorella Sea la directora técnica De la SU-17 Y está Estamos armando el cuadro Tiene que conocer A la jugadora también Así que empezaste De muy chica ¿Quién te llevó? ¿Quién te arrimó Al equipo donde empezaste? ¿Dónde empezaste a jugar? Empecé a jugar En el 25 de agosto De acá donde vivo Estaba insistiendo Que quería jugar Y me fueron a buscar A la escuela Me acuerdo Y me compraron Los championes Me los llevaron A la botinera Y me llevaron Mis padres A la primera práctica Pará, 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 pará ¿Te fueron a buscar A la escuela? Claro, salía de la escuela Y enseguida Estaba la práctica Salíamos a las 4 Y 4 y media Ponele que empezaban Las prácticas acá Y a la salida de la escuela Siempre iba Me llevaban ¿Cómo fue Esa primer Irte de la escuela Con tu botinera Toda la ilusión De que querías Jugar al fútbol Y que te llevaran A jugar al fútbol No, fue todo Todo muy lindo Fue una tarde Real linda ¿Y empezaste también A jugar en mixto? Sí, sí Era tipo El babi Era la única nena De mi categoría ¿Y cómo ¿Cómo te llevó eso? De ser la única nena ¿Cómo te recibieron? Mismo Capaz que no tanto Los compañeros Pero capaz que sí La gente Bueno, los pares Todo Que estuviera una nena En ese plantel No, no Todo re bien Me apoyaban Todo Y me adapté fácil Al grupo ¿Y con tus amigas De la escuela? Viste que siempre En la escuela Decí, bueno Yo bailo Yo canto Yo juego al fútbol ¿Cómo tomaron eso Tus amigas? No, bien Tipo más Normal en realidad Bueno, qué buena abuela Que lo tomaron normal Es que No sé cuántos años tenés Diecisiete Diecisiete Es una generación bastante Más adelante Por lo pronto que la suya Sí, mucho Mucho No tanto más que la mía Te hay que decirlo Este Pero no Fuera de esa broma A ver Este No es lo mismo Al principio de los dos mil Este Que ahora por suerte Por suerte Igual Falta Falta mucho Falta mucho Este No, lo que yo Quería Preguntar es Este En realidad Eso es lo mismo Que hablábamos recién Con Guillermo y Lucía Esas primeras prácticas Esos primeros Partidos Ese roce Que te da El fútbol mixto Sobre todo No, bien Aparte Después te sirve Para más adelante Jugar con mujeres Ya Ya podés jugar fuerte O sea, ya estás acostumbrada A jugar fuerte Porque no es lo mismo Jugar contra varones Pero te acostumbrás Y re bien Y me imagino Que vos siendo enganche Recibís unas cuantas Por partido, ¿no? Sí, sí Bastantes ¿Cómo te lleva Esos machucones En las piernas? No, bien, bien Se aguanta Se aguanta Aparte Agarra la pelota Al enganche Y el defensa Va A los tobillos Con todo ¿Recordás alguna patada Que vos digas Me dolió Una semana Hasta voy a acordarme Me duele Claro, me pegaron el domingo Y el jueves No me podíamos ver De la patada que me pegaron ¿Tenés alguna de esas? A mí me gusta repasar Ese tipo de jugadas Así Contundente Sí Sí, una vez Tipo, venía la pelota Salté Y me quedaron Un rodillazo En la cadera Ay, mamá Y me quedó bastante Doliendo bastantes días Ay, mamá Y me imagino hielo Sí Ay 25 kilos Hielo Con rodillazo Y volví a entrar Y pude aguantar Un poco el dolor Ahí, dice Juan Volví a entrar encima Aguantó Anótela también ¿Un coraje? Tick verde Lucía Está en mi equipo Claro que sí ¿Un coraje? Y un gol Que recuerdes No sé Porque fue de tiro libre No sé Si se jugó ahora de tiro libre O que fue un remate Que vos dijiste Estaba inspirada Esa tarde yo estaba inspirada El gol que recuerdo Fue hace poco Antes de la pandemia Una vez que hubo jugado Contra Peñarol Fue un gol olímpico Y es el que más recuerdo Y el gol que más me gustó Traigan un olímpico Dijeron de la figura Y era Lucía Y no sé Ramón Misoseña Si quería preguntar algo Partido ese fue en el Complejo Rentistas ¿No? No, no Fue en Canelones Ah, en Canelones ¿Tú actualmente Estás integrando El plantel de Primera División De Cimarrón? Cimarrón sería así Tipo La Primera Porque hay de todas edades Ah, muy bien Ah, bien Es bueno saber eso Que no es como Los equipos de acá ¿Y cómo te lleva Ese roce de la Primera? ¿Es estar Mezclada con Con varias jugadoras De todas las edades? ¿Cómo ¿Cómo lo llevas eso? No, bien Muy bien Estaba acostumbrada Porque también jugaba Acá en el frente de cárcel Hay una canchita Cuando era más chica También jugaba con Con hombres Tipo Con grises grandes Y re Estaba acostumbrada Yo le la pongo titular En mi equipo Lucía te digo Porque No cualquiera Espere, espere ¿Cómo estamos con el tema penales? Bien He errado un par de penales Pero ando Ando bastante bien Me gusta que cuentan las perdidas Además Claro No, porque digo Recién habló Guillermina Dijo el patear penales Capaz que Hay que definir ahí Quién patear Les ponemos a patear Un campeonato de penales Entre ustedes ¿Y tiros libres? Tiros libres también Sí, bien Ya sabemos que los córners Lo vas a patear vos Por lo pronto Porque con un poquito de viento Ya Va derecho Claro Ese va Los córners te los guardamos Ahora a los penales Vas a tener pelea Sí, sí ¿Cómo te lleva Con este tema de la pandemia? No sé si estudiás Trabajás Pero tener que Que armar Todo tu día a día Con Bueno, puedes Trabajar Quizás sí Existe el permiso menor No lo recomendamos Para los menores de edad No, existe el permiso menor Para trabajar Pero le pregunto Que capaz que No sé Ayudan un negocio familiar Y ya es trabajo Pero Lucía ¿Cómo tuviste que armar Tu jornada Tu rutina Con todo esto que pasó Del coronavirus? Bien Bien Tipo Un poco complicado Porque no es lo mismo Pero bastante bien Estoy yendo a la Ahora empezaron Las casas presenciales Estoy en la UTU De Santa Lucía Estoy haciendo El segundo deporte Como Quería ser Guillermina Algo relacionado Al deporte ¿Y qué orientación Ahí en la UTU Ya tenés una orientación O es un año general? Son tres años Primero El tercero deporte Y después Sería el Montevideo Y eso Después Ser Educación física Que es lo que nos haría Ser a mí En el futuro Buenísimo ¿Y cómo va? ¿Cómo va ese estudio? Esas materias ¿Van bien? ¿Vas al día? ¿Vas al día o ahí? No, bien, bien Bastante bien Un poco al día, sí Ramón Dos de dos Hoy fue un programón En cuanto a las estudiantes Sí No nos podemos quejar ¿Qué objetivos tenés Así como Ya ni te digo En la carrera Si no en el corto plazo ¿Qué objetivos Te has trazado Para un año Difícil además? Lo que me ha hecho Objetivo ahora Es poder quedar En la selección Y claro Ese es el mayor objetivo Pero Y cómo recibiste Esa noticia Guillermina nos contaba Bueno que Que festejó Con sus amigas Con su familia ¿Cómo recibiste vos Cuando llegó esa llamada O ese mensaje Que te dijeron Bueno, estás convocada Para la selección Yo estaba Practicando Antes de entrenar Desde la clínica Me dijo que tenía Que hablar con vosotras Y me lo dijo Ahí adelante De las compañeras Y rey No lo podía creer Estaba No sé Me emocionaba Ahí porque no Había mis amistades También a esa práctica De verme Y estoy muy contenta ¿Hubo pasillito Para festejar La convocatoria? No No, no, no Hubo no Ah, bueno Está bien 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 el equipo ahí Y si encima Está contenta Y le va a pasar Es la que gracia tiene ¿Puedes pasar? ¿Pasa o no pasa? ¿A veces pasa o no, Lucía? Sí, sí A veces sí No solo por los cumpleaños Bueno, pero no sean malas Ahí para festejar Si quieren hacer buen asado No me dan pasarelo Por favor Y bueno ¿Cómo te lleva ese trabajo Con la selección? ¿Qué te ha cambiado a vos? ¿En tu rutina? ¿O en la forma capaz De entrenar? ¿Te ha cambiado en algo? ¿Qué te parece? ¿Qué nos podés contar? Es muy distinto Al futbol de acá Es mucho más lindo Es tremenda experiencia Y me ha cambiado Fila A mí En lo físico Y en lo Y en lo ideológico Es que está re bien Qué bueno poder tener Esas experiencias ¿No, Lucía? De tener un roce diferente De jugar al fútbol Quizás No en otro nivel Porque me parece Que el nivel Lo tiene cada jugadora Y por algo Estás convocada Pero qué bueno Que puedas Y bueno Ojalá puedas quedar convocada Pero más allá de eso Poder cruzarte Con colegas De otros equipos Y de otras competencias ¿No? Sí, obvio Real lindo todo Conocer gente Gente linda Y tenían Para toda la vida después No sé, Ramón Pensé que iba a preguntar Algo como estaba cerca Del micrófono Pensé que iba No, él es Que decía De otros deportes De otros países Porque ella estuvo En el amistoso Frente a Argentina Que en el estadio La Sassi Recuerdo Qué linda experiencia La de un amistoso internacional ¿Cómo lo viviste? Estoy un poco nervioso Bastante nervioso Porque es Muy distinto Pero a Rubén La pude llevar Bastante bien ¿Y vos sentís Que todo esto Que estás viviendo Te va a ayudar A vos Para cuando tengas Que plantarte En una cancha En un próximo partido Sea con la selección O con tu equipo O como sea ¿Sentís que Que te va Te va a significar A vos un cambio En ese encuentro? Sí, sí, obvio Después de ese partido Y eso Estoy centrando En el Ayati Y ese cambio Contame a mí Que no tengo ni idea Que no entrene nunca Que no Nunca formé parte De un vestuario ¿Cuáles son Las diferencias Más grandes Entre la realidad Que tenés hoy En el equipo Y cuando venís A entrenar O a jugar Con la selección Las diferencias Más grandes Que tenés vos En la rutina Cuando venís A jugar O a entrenar Con la selección O el día a día Allí En tu equipo En Canelones Allá Del interior Del interior Que el femenino Tenga sus espacios ¿No? Porque Que poder ducharte Que salgo Una actividad Física Cuando vos vas Lo primero Que tenés Que tener La posibilidad De poder Higienizarte De poder Salir del entrenamiento Y ducharse Y bueno Y ya nos dice Como que no No lo tienen allá ¿No? ¿Cómo estaría bueno Que todos pudieran Tener eso ¿No? Sin duda Algo tan básico ¿No? Por eso cuando nosotros Decimos que falta 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 de verdad Igual Lejos de romantizarlo Y de hacer Toda una cosa Que no Bueno destacar Que sigan saliendo Jugadoras Para las selecciones Sin duda Incluso En los climas Y los lugares Y los Este Y las realidades Y las realidades Este Adversas O diferentes Por lo pronto Este Yo supongo Que vos ahí Este Lucía Tenés Un par de compañeras Que vos decís Bueno Es un placer Compartir Como muchas deben Decir de vos Ya sea por su calidad Como jugadoras O como Como personas Siempre los ponemos Acá en el aprieto De bueno Armen el Fútbol 5 Ideal Este Pero si yo te pido Un par de compañeras Que vos digas Bueno Cuando vengan a Canelones Tienen que poner el ojo ¿A quién me recomendás? Eh Alice ¿Cómo? Perdón A Alice Bien A Cami Sí La aurora de Canelones Sí Eh A la Juli Y la hermana Eh José Dame características ¿Por qué tengo que ir Y prestarles atención? En realidad Más bien Supongo Buenas Y buenas compañeras Pero con ese tipo Me sigo más Y estoy más rato Con ella Bien Pero esto es un grupo Real lindo Y yo creo que Cualquiera de ellas Podría Invitar y jugar Eso es fundamental ¿No? Y habla mucho Además el grupo Supongo Lucía Este Eh Fundamental Para seguir avanzando Más en etapa De plena formación Sí Bueno Aparte Trata fácil Son Son compañeras De Red Decime Recién Fiorella se lo preguntaba Guillo Pero eso ahora Vengo yo ¿Algún tipo de referente Ya sea masculino Femenino En el fútbol Que vos mires Una jugadora Con la que te gustaría Jugar acá Una en el exterior Eh Femenino Alex Merdan Pero Va bien El jugador Que siempre me gustó Si lo recuerda Además de que soy nacional Y eso Es el jugador Que Mi 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 Mucho nivel Y ¿Alguna jugadora De femenino Del país Que te guste Que vos digas Sería lindo Compartir un par de minutos Eh Con Esperanza Pizarro Esperanza es como Con Espe Sí Es la referente Y vio que me cambió La jugadora Internacional Que nombró recién Guillermina nombró a Marta Que es una número uno Eh Histórica Y Lucía nombró Otra Otra número uno Porque quizás La mejor jugadora De este momento Sí Sacando a Rafinha Yo sé que vamos a tener Una discusión con Fede Barreiro Ahora en En el grupo de Whatsapp Pero quizás la mejor jugadora De la actualidad Que es Alex Morgan Pero ninguna se queda cortada De buen pie ¿No? No Bueno Claro Imaginate poniéndole pelota filtrada Alex Morgan Lucía Lucía Este es tu momento Igual que Guillermina Saludos Unos agradecimientos Algo que quieras decir Para quien te esté escuchando Es tu momento Les digo saludos A mis compañeros Y al cuerpo técnico A mi familia A los familiares Que me están escuchando A mis amigas Al grupo Los Perros Que es un grupo Amigo acá Del pueblo Y a toda la gente De la calle Bueno Bueno Lucía Lo mismo que con Guillermina Cuando estés por Montevideo Que pase todo esto Y que podamos Tener los invitados Estás más que invitada Aquí al estudio Para conocernos en persona Y seguir contándole a la gente Un poco más de vos Bueno Ahí estaré Muchísimas gracias Por tu tiempo Un saludo para toda la gente Allí de Atlético Sin Marrón Y para toda tu familia No Muchas gracias Bueno Bueno Invitadas y pico Tuvimos Ramón No se puede quejar Hoy posee La verdad que Para arrancar el lunes Solamente le voy a decir A Ramón Que nos dejó Nos dejó en silencio Todo el programa De fondo Bueno Cae me encanta Cuando Ramón pone No pero mientras está La nota Está muy bien así Me puso como En un silencio Ramón Todo el programa Que me gusta Cuando pone la música De fondo Porque nos lleva Otro ritmo ¿Quién quiere hacer La nota con música De fondo Nos vamos A ver Bueno Y ponemos Una psicodélica Sacada Claro También no quiere Que traiga una barra Vamos a luna Hay que ponerle onda No bueno Pero hoy no vino Nuestra La compañía Que puede poner la barra La dueña De los modelos No vino Y que tanto la queremos A Vale Rossi Le mandamos el saludo grande Así como también A las otras compañías Obvio Ya les mandamos Al principio del programa A todo el equipo Pero la Vale Rossi Es la Vale Rossi Y aparte es la que Podía poner los tragos Para la gente del otro lado Yo soy la amiga De la Vale Rossi Quiero que lo sepan Bueno Somos el Vale Rossi Fans Club Le voy a decir Un comentario Para ir cerrando Brasil, Chile, Paraguay Y Venezuela Ya tienen actividad En su 17 Ya están arrancando Desentramientos O arrancan esta semana Uruguay no tiene Ni cuerpo técnico Me parece que el impulso El impulso No está funcionando El impulso Vamos a Vamos a ponerle Un poquito más de onda Vamos a A meterle un poquito más De Me gusta pudrirla Así al 20-55 ¿Sabe lo que pasa? Que no nos quieren Por criticar Y lo que no entienden Es que nosotros Vemos la realidad No puede ser que En noviembre Corríjame Ramón Se va a empezar El sudamericano en Uruguay Y no tenemos cuerpo técnico Entonces No seamos tan malos Yo creo que tienen que definir En esta semana Más tardar Y arrancar en la otra Ya a practicar La culpa es de los periodistas Que señalamos lo que pasa O de los que no accionan Que tienen el poder de hacerlo Ya está ¿Puedo meter el dedo en la llave? Le voy a hacer Ya que estamos en esta Ya que llegó el momento De pudrirla ¿Están definidas las sedes? Estaban definidas O sea No oficialmente Ah, entonces no están definidas ¿Qué es lo que sabemos? Yo tenía Que eran El estadio Zupichi Se va a estar jugando Las finales Bien ¿La fase final en Zupichi? Y la fase de grupo Se va a estar jugando En el Charrúa ¿En dónde me dijo? En el Charrúa ¿Y en qué fecha me dijo? A ver Estoy haciendo cuentas mentales Mientras me habla No, difícil Por eso Hay alguna cuenta que no me está dando ¿En qué fecha me dijo? Es en noviembre En noviembre Tenemos ¿Cuántas fechas hay de segunda división? Eso, eso voy Tenemos fecha aproximada Usted sabe que estoy usando Cacuadora Científica Abuela Y no le está dando la cuenta No, no Pero A ver ¿Tenemos fecha aproximada Del comienzo del campeonato? ¿No? Eh ¿Qué? De Pongámosle No la recuerdo ahora No 11 de noviembre Pongámosle Por tirar una Más o menos Mediados de noviembre A ver Yo estoy sacando la cuenta Solo de la primera fase De la segunda división original Que dicho sea de paso Y el saludo a la barra de Por la Raya Que arrancaron en Sport 890 El otro día, el domingo Habló Elías Sumar El presidente de la De la mesa ejecutiva De la segunda división profesional Y dijo que ellos no sabían Nadie les avisó en la UF Que el femenino Eh Iba a usar la cancha Y que por eso Se impulsó O se ayudó desde la UF A tener cosas Si no No lo hubieran hecho Dijo Sumar Está bueno porque Trabajan dentro del mismo edificio Porque no es que la UF La parte femenina Está, no sé En Delta Y los Están dentro del mismo edificio No se pueden mandar un mail Para decirle Che, mirá que Femeninos juegan O sea, es impresionante Pero bueno El impulso Déjenme decirle algo El viernes 2 de octubre Estaría arrancando La segunda fase Del campeonato uruguayo De la segunda división profesional O sea Es decir La última fecha De la primera ronda Cerrito Atenas Alpio Rocha Etcétera, etcétera, etcétera Hay cuatro partidos En el Estadio Charrua Viernes 2 de octubre Y sábado 3 Ahí estamos Décimo primera fecha O sea que si arrancamos En agosto El 10 de agosto Y terminamos en octubre Son agosto, séptimo, octubre Tres meses Todo octubre Todo noviembre Estoy bien Y todo diciembre Sería el resto Del campeonato Si se usa El mismo parámetro Que se usó Para fijar La primera rueda No lo veo El sudamericano Calme su impulso Porque no necesitamos impulsos Lo van a tener que Llegar a Maldonado Lo único bueno A favor No, no diga eso Que van a llevar A llevar equivocado No, no No diga eso No, Maldonado es la ciudad Lo único que le veo A favor Es que No digas Es que Este Va a haber dos canchas De césped natural Que siempre la duda Si se juega en Maldonado ¿No? Siempre poniendo La duda es bueno La primera fase En césped artificial La segunda En césped natural Complica la preparación Lo ideal hubiera sido Jugarlo en el estadio Que tiene O del cual es socio La división femenina Igual hay que esperar Lo que usted bien dijo De Pumar Que la selección Había pedido Para practicar En el charro Sí, sí La selección pidió Para practicar Unas fechas Y se están modificando Las fechas De la B Para que queden libres Esa jornada De hecho Ya hubo un cambio En la fijación De la segunda fecha Se prevén cambios En las fijaciones De la cuarta La sexta La séptima La octava Y la novena Para dejar fecha libre Pero no creo Que se deje toda La segunda ronda libre Para el campeonato Y pregunto Y pregunto ¿No? Porque aparte Tenfield Está No, no, no Hombre No, pero es sabido Tenfield Y yo pregunto Ayudar a pagar El 50% De los déficits De los equipos Hace unos días Habló el presidente CAFO Bueno En una radio Exacto En una radio Muy escuchada Que también Transmite Deportes Que nos dice Que el estadio centenario Nadie lo está usando ¿No se puede usar Para el femenino El centenario? ¿Usted vio el costo? Lo vi Pero no se puede llegar A un acuerdo Ante el no uso El centenario Para masculino Ninguno De sus divisionales Ni nadie le interesa usar CAFO no puede arreglar Para Con la AUF Para que se use El femenino Con la CONEBOL Que es el organizador O con la CONEBOL O con la FIFA O con quien tenga que arreglar No se puede No puede CAFO Bajar A ver Voy a tirar Un botellazo Voy a decir algo Una pavada En vez de mandarle la plata A la comisión administradora Del estadio Charrua Se le manda la misma plata Que se le manda Por mes Esa de Forward Se le manda Al estadio centenario Durante los meses Que dura el sudamericano Si el Charrua No lo va a usar ¿No? Es una pavada Ya que estamos hablando El silencio Vale más que mil palabras El que calla otorga Estamos ya cerrando el programa Gracias a todos Por estar del otro lado Recuerden que el viernes Hay mucho más de taquito Por la 1410 ¿Vuela? Sí señora Y recuerden que viene La barra de esos locos bajitos Al aire de la 1410 Quédense Que van a estar en muy buena compañía Nosotros nos reencontramos El viernes Con mucho más de taquito Por la 1410 La pelota protagonista La pasión otra vez te invita A este juego que se hizo para todos A la cancha las jugadoras A la cancha las jugadoras A la cancha las jugadoras Gracias.